Letras inéditas y letras, digamos, y música que no se conocían del año 30, Paco está haciendo lo mismo, pero entre carnaval o fistas típicas de 51 a 50 y pico, de 25 a 56. Y ahora os van a ir dando documentación de cada uno de estos temas. Son cosas que son casi desconocidas, por ejemplo, nadie conoce el cumple de los guajitos de Paco Alba y cosas así, ¿vale? O sea que los temas están bajando tres meses. Tu idea es hacer un disco con el tiempo, pero de momento esto es un aperitivo cada uno. Hemos subido todas las coplas, lo tenemos en internet, no lo podemos guardar. Hay cosas que incluso están redescubriendo, cosas antiguas. También están las redes sociales, que incluso se vuelan en un ensayo que en otro y nos traen incluso letras antes del propio concurso y se convierten en tres dictópi, es decir, de la música más vista en internet. Incluso si retrocedemos un poco, nos acordamos de cuando veíamos la final y para quedarnos con algo esperábamos hasta que se acabase esa cinta VHS, no que teníamos que cambiar por otra porque si no, no cabía. En el interpretador tenemos medio, tenemos formas de poder mantener esa historia viva. Pero ya antes, antes era mucho más difícil y las personas que hoy nos acompañan, tanto Miguel Villanueva como Paco Sánchez Pérez, que son personas que han estado viviendo esa historia, son personas que mantienen la historia viva del carnaval en su persona. Hablamos ahora mucho del Museo del Carnaval, yo creo que la Casa de Miguel podríamos decir que es un museo del carnaval, pero no solo por todo lo que tiene guardado, todo lo que mantiene de la historia antigua, sino porque él en sí es historia del carnaval. Así que vamos a tener el placer hoy de poder comprobar con las voces de este grupo que agradezco que con el día que tenemos de lluvia y demás se hayan acercado hasta aquí y nos vayan a delictar con letras que vamos a ir escuchando poquito a poco y eso, recordad, de 1951 a 1955. Así que son pequeñas joyas. Ahora que ya sabemos a poder escuchar, son de los Coquineros de 1951, en letras de música de Antonio Cagay y la dirección de José Quintana. Fue el primer premio de Chirigotas ese año. Vamos a escucharlo. No presentamos a todos habitantes, en los cuantos vendedores que no son del pueblo hermano, con el carуки en el carajo colgado del brazo con las cocina, tanto brego de veciendo siempre con coas finas. Cuando ya el día asoma su clara, es cuando dejamos ya de trabajar por esa playa Y en las primeras horas mañaneras, prendemos el marito fresco de la mar Y no lo vea con los caracteres, la guasa y los huesos con que hay que luchar Pero contento, quedamos con los bebés, un frío muy limpia el alma Mientras que vayan comiendo los niños, no nos queramos De la maldita vida que he llevado, siempre con una alegría Con un regonazo, no conformamos Coquina, coquina, va a ir con los bebés, un frío muy limpio Coquina, coquina, coqueta, 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 coqueta Y con los bebés, un frío muy limpos Coquita, coqueta, 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 coqueta Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos Pues nada, ya vamos entrando en calor y vamos a la segunda letra de Los Aglieros, 1953, letra y música de Manuel Clavain y Antonio Marín y dirección de José Quintana, también primer premio de Chiribola. ¡Suscríbete al canal! Salud Juan, Los Aglieros, a la tierra del sabero, la madre del carnaval. Aunque semos brutos comprendemos lo que vale, si esto se vendiera pa' pagar los no hay reales. Son callos de gloria las mujeres que hay aquí, vaya andad un sismo, vaya gracia en el vestir. Amor, amor, cariño, eres tu sí o de darte, quieres, quieres con ansiedad, pero jamás olvidarte. Amor, amor, cariño, eres tu sí o de darte, aquí radical orden. Y a ver que me da la patada, que lo ponga ahí cuelita, allí, allá en la veleta de la catedral. Que lo amarre el generero y que a ese de cariño se rieva Vamos a escucharla ¡Vámonos! 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 Muy buenas noches, nos presentamos Este conjunto De capitano Del mismo todo Sin pretensiones Solo por no ser parte Tras aficiones Aquí le traemos una más Camarones, boca Y cangreos buenos Ocilones Para los que tengan gusto y para amar Lo mejor de esta tierra Que la gas y la sal Donde la gente lo piensa Más que disfrutar Aunque a veces no venga Ni pa' almorzar ¡Viva, amiga! Y casi soy puro Y el que no diga viva y ove ¡Loco al rulo! ¡Claro! 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 ¡No! ¿Cómo nos estamos animando? Pues venga, vamos con lo siguiente ¡Droguajiro! ¡1954! ¡Letra y música! De Paco Alba Dirección de Juan Francisco Patrón Y quedó segundo premio de Chiribota ¡Lacu, chao! Esta vida, señores, no hay que la entienda Y por más que sabré que no tiene fiesta Las naciones se buscan su maldicada Una vez a la buena y otra a la mala Que siglos del artístico, que no son más de palabras Habrá pombo y araquitos y el tamarroco que siete cabras Como estos laberintos, al mundo le importa poco Lo que hace falta en la casa que sobrevenza de un día va a otro En verano pusieron varias verbenas Ha elegido la fremia de Tretuela Se adornaron los patios y la fachada Que de daño los tiros los escababan Ese barrio de la viña se convirtió en un museo Hicieron muchos vecinos unos muñecos a Juanmafeo Hubo que sacar del monte las collares y los bandones Y no se podía aguantar la venta al campo que los corredores Con el nuevo escribillo que me han sacado Arantado con tu coche y un collado Se anotan una cosa con buen humor Y seguida le dicen que son rollo Yo no puedo con la gente Que dice tanta pamplina Y me acuerdo de mi tiempo Que eran los rollos de ser mentina Dicen la que yo conozco Que desde que la va a beber Hasta le duele el arcojo De tanto rollo como bebes ¡Eso! ¡Aplausos! Yo no me acuerdo de ninguna red Yo particularmente no me acuerdo de alguna Porque son de años 50 Así que ya se me ha olvidado Yo agradezco el canal ¡Faixa edición! Bueno, la letra que hay que ver Esta parte de la siguiente Está muy de actualidad ahora mismo Así que la podríamos utilizar Para el repertorio de este año Pero bueno, hemos escuchado Estos cumples Y ahora vamos a escuchar Otro paso doble De los pistoleros de la Oeste De 1958 Letra y música de Antonio Colabay Y de Manuel Rojas Y dirección de Galván Este fue el segundo premio De este tributo de su año ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Este paso doble Y pasamos a cumple Esta vez de la viuda de los viejos Del 55 De 1956 Dirección de Antonio Marín Música de Ponce Campos Y dirección de Quintana También fue segundo premio De abrupaciones En concreto de Chiricota ¡Gracias! Mi tiempo pasaba Con esa plaza San Juan de Dios Con el paño Los pies Clabelito Vaya sabero Pero no la pelaba En la calle No se ha dormido Inferno Que todo va a bailar Lo para que topia Con nuestra presura Que dice que somos viejas No parecemos viuda ¡Viva, yo! Fíjate desde el medio Que mi cuerpecito Llama la atención Que se hace mal la cosita Y lo baila como yo La que toca el tambor Que doña fina La salamita No lo puede negar Que es una estampada De agonita Y que no es pretendiente Que está loquito Por su merced Él le dice que es Como una rosa De santo doña Porque no se ha pillado En la ruca Que le hace el cuello Que todo va a bailar Y lo baila como yo Cuando se ha pillado Y que lo hace el cuello Que dice que somos viejas No parecemos viuda ¡Viva, yo! Fíjate desde el medio Que mi cuerpecito Llama la atención Que la que baja cosita Y lo baila como yo ¡Viva, yo! ¡Viva, yo! ¡Viva, yo! Bueno, hemos sido elegantes, hemos cantado primero a la actitud de los viejos del 55 y ahora pues vamos a cantar a los viejos del 55, del año 1955, como es su nombre, con letra y música a Antonio Clavaí y a Antonio Marín. Dirección de José Quintana y sí que fue un primer premio de Chirigota bastante sonado en su época. Vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias, la verdad, estamos encantados. Y este es el último pasor que ya tenemos montado y el día vamos a cantar de los viejos. Lo vamos a cantar, como lo permití, sin guitarra, como un último detalle y homenaje a la acta donde se cantaba en los años 50, cada uno. Esto, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, lo vamos a seguir cuando llegue a la actitud de la situación y es complicado. Bueno, pues el día de hoy es que nada más tenemos pensamiento de seguir con más, hay mucho más de la actitud de la inédito que rescatar. La idea luego de grabar de un disco para que no se pierda porque esto al fin y al cabo es un patrimonio de todos. Esto es lo que estamos haciendo, recuperar unas veredas que estaban perdidas y que queremos ponerlas en valor porque no somos ellas, ya son de todos nosotros. Entonces, seguiremos con ellos. De momento nos ha dado tiempo de montar esto, muchas gracias. Y nos despedimos con los viejos del 55, acá hay uno. Gracias. ¡Gracias! Buenas noches señores, nos presentamos, esta burga discreta que veis aquí, como en años anteriores, también lo hicimos, con elegancia y con postil. Como vamos pa' viejos, seguramente, muchos de los presentes con mil razones preguntarán, de dónde salen los nueve viejos que se presentan para cantar. Si yo fui ahí, vele bien claro, aquellos charros que tanto en Cali dieron que hablar, con su escribillo que los chiquillos tanto cantaron, ponte el bigote. Ja, 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 ja. Hemos cambiado el tipo maguero, por tanto, ya México se perdió, y aquí nos tienen vertido, de viejos con el bajo. Reconocemos que estamos cantando, pero el estilo no se ha llegado a perder, y aquí nos vienen cantando, como otros años, sin hacer caso, de la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!